Algo está cambiando, las mujeres se atreven a ir adelante, los promotores se animan, pero seguimos siendo una minoría. En el festival, si nos ponemos a mirar grupo por grupo, sigue habiendo una presencia masculina muy mayoritaria, como sucede normalmente. Creo que hay un avance en el movimiento feminista, hay una reivindicación muy fuerte, también por todo lo que está pasando, el movimiento en Córdoba de Ni Una Menos, todas las marchas de mujeres con la violencia de género y con todos los temas que tienen que ver de derecho de la mujer. Ahí creo que hay un compromiso que llevaba un tiempo como medio dormido y ahora está muy latente y entran muchas chicas jóvenes en la música con ese mensaje. Y yo sí que veo, al menos en nuestro país, se está viendo como la mujer en un papel y contando un mensaje y llegándose a liderar proyectos.